¡Suscríbete! ¿Cuál fue esa presentación en el escenario pillo de Rock al Parque? Muy buena, muy chévere, llegó gente, una tarde pues muy chévere, realmente veníamos a pasarla rico, a tocar y ya nada más. El amague de lluvia asustó a la gente, ¿cómo vieron ese amague de lluvia? No, 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 llegó más gente, ¿cuándo comenzó? ¿Llegó más gente? Ahí se quedaron, sí, claro, claro. Estaba tan bueno que llegó mucha gente. ¿Prendieron la farra y se les pegó? Sí, ya se quedaron. ¿Todos se subieron a ese bus? Sí, sí, sí. Bueno muchachos, estuvieron en esa presentación en Rock al Parque, ustedes antes de pronto han visitado el festival como público, como asistentes a estos escenarios. ¿Cómo ven esa evolución del festival en estos 19 años? De pronto los años que ustedes han venido y ahora siendo un artista de Rock al Parque. Bueno, es chévere que haya diversidad en cuanto a las bandas, a los estilos. Pues vemos que la producción este año estuvo mejor, no sólo como público habíamos venido, sino con otras bandas también ya habíamos estado acá. Y ha mejorado mucho el sonido en la tarima, la producción del evento está mucho más chévere. Así que pues bien, vamos para arriba ahí, chévere. Ahora que se presentaron en Rock al Parque, ¿cómo van a terminar el año? ¿Qué tienen preparado? ¿Alguna gira? ¿Algún nacimiento? ¿Conciertos? Cuéntenos a la gente de Orbita Rock. Acabamos de lanzar el disco en noviembre del año pasado, entonces estamos como moviéndolo ahora. Vamos a ir a Bucaramanga y a Medellín, probablemente vayamos a Cali también en ahorita, segundo semestre. Tienen muchos conciertos, el próximo 6 de julio tocamos también acá en Bogotá. Bueno muchachos, agradeciendo ese espacio, déjenle un saludo a la escena rockera, a la escena de Orbita Rock y que se conecten con ustedes para que estén ahí pendientes de toda su venta. Un saludo a Orbita Rock, toda la escena rockera somos una fuerza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!